La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado la adquisición de un inmueble situado en el número 22 de la Ronda del Carmen, muy próximo a la Plaza de Toros, con el propósito de posibilitar una descongestión edificatoria de la zona y dotar al coso taurino de mayor protagonismo. El objetivo de esta adquisición es que, dada la ubicación y la proximidad de la Plaza de Toros, posibilita, en este caso, una descongestión edificatoria en la zona y dotar a la Plaza de Toros del protagonismo que requiere. Se podrían establecer nuevas circulaciones peatonales en ese entorno y, por supuesto, garantizando menores concentraciones en algunas zonas concretas y, sobre todo, en los momentos de acceso y salida. También los servicios técnicos del ayuntamiento valoran dar continuidad a la zona verde que ya existe en ese lugar. El importe de esta adjudicación es de 72.909 euros y ha sido a Unicaja, a quien se lo hemos adquirido. Hoy también se ha aprobado el Plan Ciudad Real Estamos en ON de la Concejalía de Participación Ciudadana, con el que el consistorio quiere estimular la participación en barrios y pedanías. Y, además, el órgano municipal de gobierno ha dado el visto bueno al calendario tributario de 2024. Se ha aprobado el calendario tributario del año 2024. Ya puede ser consultado en la web municipal y tiene como principal novedad la incorporación del sistema especial de pago, que, como recordaréis, es el fraccionamiento en ocho cuotas de diversos impuestos y tasas. En materia de obras se ha aprobado la reparación de los vestuarios de las pistas deportivas del Anejo de Valverde, con un presupuesto de 19.935 euros. Se trata de la actuación que los propios vecinos de la pedanía escogieron en el proceso de participación ciudadana abierto para determinar el destino de la subvención que concede la Diputación Provincial. Gracias. 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 Gracias.